Saludos veres de nuevo, seguimos estando en este martes 22 de noviembre del año 2022 y un vídeo cortito para recordarles únicamente que este sábado, día 26 de noviembre, si Dios lo permite, vamos a realizar la convivencia íbera en Santa Magdalena de Pulpís, en Castellón, el Levante, para honrar a nuestra queridísima Margode y también vamos a hacer un recorrido por varios lugares muy emblemáticos, muy importantes, como son el lugar donde se encontró la tablilla que le sirvió a Alejandro Lázar para dar título en letra ibera a su libro Los Beren y también donde se halla los restos del sepulcro del rey Enric muerto en la batalla de Alcalá de Sisber y que es el personaje que hoy, de alguna manera, nos recuerda al rey Enric, que es el Cid Campeador. Ese personaje tan famoso que es el Cid Campeador representa, simboliza la fuerza, la valentía y el coraje del rey Enric que murió con una flecha, igual que en la película, la película de Charlon Heston, que la última escena es cuando él gana la batalla con la flecha puesta, clavada, pues esa escena está sacada de la leyenda del Miocid, que es una leyenda ya lógicamente muy, muy manejada, muy alterada, sin embargo, conserva bastantes elementos del relato que nos ofrece a Alejandro Lázar como nosotros podemos comprobar. El que haya visto la película, por ejemplo, no hace falta leer todo el poema del Miocid, sino el que haya visto la película, pues puede observar ese detalle fundamental que es cuando él le clavan la fecha y sigue montado en su caballo y le acompañan todos sus escuderos, tal como nos relata a Alejandro Lázar en el libro, muy parecido, solo que, claro, ya, en fin, la ansia popular, la admiración popular, pues llevó a relatar que incluso muerto había ganado la batalla, ¿no? Es una manera de ganar la batalla porque cuando él muere, pues se paraliza lógicamente ya la batalla y todos le honran, incluido todo el ejército de Pallo, como nos relata a Alejandro Lázar, aquello fue realmente grandioso, como todos le honran esa muerte, ¿no? O sea, que yo entiendo que de ahí es de donde viene que al final, pues como si hubiera ganado la batalla, ¿no? Un poquito. En fin, son manipulaciones, pero que nos queda muy claro que ese personaje que hoy es tan conocido y que lo están intentando ahora manipular otra vez y denostar, el Cid Campeador, aunque digan que nació en Burgos y todo esto, sí que transmite el espíritu de Iberia, por supuesto, el espíritu de Iberia lo transmite él. Y hay un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver, ustedes como todo está muy confundido, el caballo del Cid, nos dicen que se llama Babieca. ¿Por qué? Porque Babieca era el nombre que recibía el rey Benito, que era de los Ban, que era aquel rey que perdió todo su reino, perdió su dinero y perdió la vida porque se dejó engañar por un pare con aquellos 22 escalones también. Fíjense otra vez en el 92 que tenía que ir doblando la cantidad y al final se dio cuenta de que no había dinero suficiente para pagar esa trampa, esa terampa de los Paz. Bueno, pues ese Babieca es el caballo del Cid y eso es muy significativo porque a nosotros lo que nos viene a decir es que al final los que tienen que dar la cara, los que tuvieron que dar la cara fueron los de Aragón o los de Duén porque el señor de Levante, pues sabemos que no tuvieron que huir muchos a Castilla, que es hoy, que es a de Taníe. Por ejemplo, Miguel de Cervantes. Cervantes es el típico, por eso yo siempre digo que lo que expresa el Quijote no es el espíritu del rey Henry, no es el espíritu castellano ni el espíritu íbero, es el espíritu de un perdedor, de los van. Por eso nos presentan a un ser ya anciano que desvaría y que bueno, como su vida ha sido un fracaso, pues entonces se dedica a última hora a intentar hacer algo que está fuera de lugar, ya es anacrónico, eso ya no tiene sentido. Es como el que con 60 años se dice, no, ahora yo me voy a comprar una moto Harley Davidson y voy a ser el rey del mundo. Bueno, hombre, se tiene que hacer con 20 o con 30 años, no con 60 ni con 70. Entonces, eso demuestra, hay muchos detalles muy profundos en todo el relato de Alexander Lazar que si nosotros sabemos extraerle la enseñanza real y profunda para cada uno, para aplicarla en nuestra vida, bueno, eso nos enriquece de manera, como tiene que ser, superior, ¿no? Entonces ese caballo representa que él estaba en el caballo porque estaba en la tierra de los van, o sea, es muy, muy expresivo todo eso. Está en la tierra de los van, que es el caballo que es el que toca tierra, pero él es un guerrero íbero, es un guerrero eduén, es un guerrero de Aragón, es un guerrero que va a dar la vida, como así lo hizo, murió luchando, ¿no? Como el rey Benito, que por no luchar quiso pagar con el dinero, ¿se dan cuenta? ¿Y qué pasó? Perdió el dinero y perdió la cabeza y la vida, y el reino, y todo. Y eso es una enseñanza de vida. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que el dinero es una herramienta. Óyame, yo utilizo el bolígrafo cuando tengo que escribir y si no, no estoy todo el día mirando el bolígrafo. Eso es ridículo. Pues el dinero es igual. Yo llevo dinero, que ahora no llevo, encima, y yo utilizo el dinero. Ay, tengo que adquirir algo. Pues mira, tanto y ya está, y punto, y nada más. Me manejo mentalmente, me administro, procuro llevar una vida muy austera, gastar lo que tengo que gastar porque no necesito dilapidar el dinero, que es lo que nos invita a pagar constantemente, y entonces con eso, mi conexión con Iberia, mi conexión con el cielo, mi conexión con mi corazón, mi conexión con mi alma, pues se mantienen en un estado razonablemente elevado. ¿Correcto? Así que recuerden, el Cid Campeador representa al rey, en rey, al nieto de Alejandro Maní. Así que, les esperamos, es una convivencia muy bonita, es de un día, en Castellón, toda la gente que viva por ahí cerquita, bueno, Castellón está muy cerca de Madrid, por ejemplo, de Barcelona, de lugares, pues, que se puede acceder en poquito tiempo, en dos horas, tres horas a lo sumo, ¿no? Como mucho. Así que, si quieren inscribirse y pedir información, por favor, escriban un correo electrónico a esta dirección, que es el coordinador, Javier Fernández Sánchez 30 arroba gmail.com Javier Fernández Sánchez 30 arroba gmail.com Muchas gracias, es que recasco, agur, sorionac, gora, Iberia. Javier Fernández Sánchez 30 arroba gmail.com